Lo primero que debes tener en cuenta es que no existe una solución mágica, se requiere compromiso y constancia. Comprometiéndome a cambiar mi estilo de vida, empezando por una alimentación equilibrada, rica en verduras, frutas, proteínas magras y granos enteros y eliminando los alimentos procesados así como harinas y azúcares refinados de mi dieta. Incorporo el ejercicio regular en mi rutina de 30 minutos al día 5 veces a la semana. Con entrenamientos que incluyan tanto cardio como ejercicios de fuerza para quemar grasa. No olvido la importancia del descanso y la hidratación, dando a mi cuerpo el tiempo necesario para recuperarse y evitar el estrés, que contribuye a la acumulación de grasa abdominal y bebiendo suficiente agua para mantenerme hidratado y facilitar la metabolización de grasas. Finalmente, recuerdo que los resultados no son inmediatos y persisto enfocándome en mi objetivo. Recuerda que estos consejos son generales y debes consultar a un profesional para obtener recomendaciones específicas para tu situación individual.